Gente, vamos a ver cómo ha ido el partido de Liga en el Benito Villamarín entre el Betis y el FC Barcelona y también vamos a ver todo lo que ha dicho Laporta sobre varios temas de actualidad como el futuro de Leo Messi o la salida de Luis Suárez del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Marco Bermars, exjugador del Barcelona, suena de nuevo como director deportivo azulgrana. Justo antes de finalizar el trágico 2020, Marco Bermars comunicó al Ajax de Ámsterdam que no seguirá al frente de la dirección deportiva de cara a la temporada 21-22 y de esta manera se han disparado los rumores acerca de su futuro más inmediato, siendo el FC Barcelona uno de los equipos por los que podría firmar. El exfutbolista azulgrana ha demostrado en estos últimos años que tiene un gran ojo para hacer fichajes para el equipo holandés, ya que es evidente el enorme crecimiento que ha tenido el club desde que llegó a su directiva. La decisión del exfutbolista del Barça fue personal, ya que considera que su ciclo en el Ajax había llegado a su fin y es el momento de enrolarse en un nuevo proyecto deportivo en un club todavía más grande, pero de momento afirma que no tiene nada hecho con ningún equipo. El neerlandés aparece en la lista de algunos precandidatos a la presidencia del Barcelona, por lo que los rumores indican que podría convertirse en una de las grandes armas del proceso electoral del conjunto culé, pese a que en su día se comentó que su futuro iba a estar en la Premier League, donde Arsenal, otro de sus exequipos, o Manchester United buscaban director deportivo. No obstante, en el conocido diario de Holanda de Telegraf indican que Arsenal y Barça son las dos opciones que tendría en mente el actual director deportivo Ajaxiet. Es un secreto a voces, pero no rechazaría un nuevo desafío en un gran club extranjero de alto nivel o en uno de los antiguos clubes del holandés, FC Barcelona y Arsenal, teniendo en cuenta que Víctor Font ya ha declarado que su secretario técnico será Jordi Cruyff, por lo que Overmars solo podría llegar al Camp Nou de la mano de John Laporta y Toni Freyssa. En el caso de este segundo, ha nombrado a Lluís Carreras su director de fútbol, por lo que será él quien seleccione el secretario técnico. Laporta, por su parte, todavía no ha dado nombres y lo podría hacer en las próximas semanas. Por tanto, chicos, de nuevo suena mucho el ex internacional holandés. Vamos a hablar ahora de Antoine Dietman y Jordi Alba, que hicieron una demostración brutal en Granada y han subido su nivel dentro del campo. Marcaron dos goles cada uno y repartieron asistencias igualmente, al margen de Frenkie de Jong, que volvió a rendir a un altísimo nivel y de un Lionel Messi en su línea habitual conocida. Hay dos grandes jugadores que explican la remontada del Barcelona el pasado jueves en Granada y que en este 2021, con excepciones, se están mostrando un gran nivel competitivo. Hablamos, como decimos, de Griezmann y Alba, el primero cuestionado desde antes de su llegada y casi siempre por debajo del nivel esperado lleva ya 12 dianas en 29 encuentros oficiales. Ha tenido fallos clamorosos en este tiempo, pero también ha sabido adaptarse, encontrar su lugar y complementarse cada vez mejor con Leo Messi. En un equipo de Ronald Koeman donde todo depende demasiado del capitán, como en temporadas anteriores, han mostrado ser buen socio para el argentino y aunque le falta mejorar la definición, claramente puede superar sus números del pasado curso. En cuanto al lateral zurdo, sabemos que ya es el mejor socio del rosarino, pero no baja el nivel. Sus ausencias se notan y es una de las grandes bazas ofensivas por la facilidad con la que se asocia con Messi. Además lleva 3 goles y un total de 7 asistencias y de hecho también ha sabido asociarse bien con otros compañeros cuando pisa el área. Está rápido en forma y quiere convencer de nuevo a Luis Enrique. Por tanto chicos, gran noticia recuperar a estos dos grandes jugadores al lado de Leo Messi. Vamos a hablar ahora precisamente del argentino y es que ha sido protagonista de los temas que ha tocado Laporta en su entrevista en el diario Olé. Con las elecciones a la presidencia a la vuelta de la esquina, el próximo 7 de marzo Laporta volvió a hablar de la actualidad azulgrana. En su charla con Olé, uno de los diarios más seguidos en Argentina, ensalzó la figura de Leo Messi del que resaltó todo lo que ha dado a la entidad y comentó soy optimista hasta después de ver las noticias que no me gustan por su falsedad. Que Messi arruina al Barça es falso. Quedó demostrado. Todo el mundo entiende que Messi genera más ingresos de lo que cuesta. Esto es muy importante porque la intencionalidad de la noticia iba en otra dirección. En la opuesta, el retorno de tener a Leo en sus filas para el Barça es enorme. Se ha podido demostrar que genera un tercio de los ingresos del club y solo cuesta un 8%. Y en lo deportivo es evidente. Ganó 4 Champions, 10 ligas, 3 mundiales de clubes, 6 copas. Nunca en la historia ganamos tanto. Inició en su charla Laporta, uno de los que oposita a ocupar el puesto que dejó vacante Bartomeu. Esa filtración, otro palo inesperado por el 10. Sé que está dolido y molesto. La prueba es la reacción de sus abogados. Leo puede ganar respeto por su imagen y quedar reconfortado. Hasta el 2003 teníamos 56 títulos y el Madrid 69. Desde 2004 se ha revertido 34-22 para el Barcelona. Además el ejemplo que da Messi en el Barça en la Masía. Es un jugador que llega de la cantera y es el mejor de la historia. Asusta a nuestros rivales. No tiene precio. El barcelonismo está a favor de Leo Messi. No me entra en la cabeza que alguien no quiera la continuidad de Messi. Hay gente que por egos vanidad hace un comentario. Hubo gente que me llegó a decir que se tenía que vender a Leo. Una barbaridad. Y más por parte de quien venía. La inmensa mayoría quiere que Messi siga en el Barça y que siga generando todo lo que hace. Resaltó. Ahora bien, mantener un contrato así supone un reto gordísimo en la situación económica del club. Y comentó, si iniciamos una nueva era con él, se puede compatibilizar también a seguir ganando títulos. Cuando asuma el cargo tengo que hacer una auditoría. Tengo datos. Quiero dejar un mensaje de tranquilidad. Esto es reversible. Se va a revertir esta crisis. El Barça está en una situación delicada. Vamos a reestructurar la deuda con los activos que tenemos. Esto tiene solución. Necesitamos un plan de choque que tenemos previsto. Y a corto plazo es afrontar la renovación de Messi. Pero la auditoría nos dirá. También habló del interés del PSG por el argentino. Y dijo, me preocupa el PSG. Estamos en una situación de desgobierno. Y facilita que clubes le falten el respeto al Barcelona. Y se entre en esta dinámica de hacerlo público. ¿Quién no lo va a querer? Todo el mundo lo quiere a su lado. No puedo aceptar que lo diga un club que precia ser de la élite. Pero que deja mucho que desear. El Barça tiene que ser respetado. Insistió. Consciente de los continuos dardos que llegan desde París por el rosarino. Espera que continúe. Pero sabe que está dolido. Dijo, me llega que está a gusto ahora en el césped. Conozco a su entorno. A nadie le gusta hacer cambios bruscos de vida. Irte a vivir a otro país. Es una obligación del nuevo presidente que se quede con Messi contento. Cuando vi que sonrió con la falta ante el Atletic. Se me puso la piel de gallina. Debe sentirse querido de nuevo. Lo han engañado mucho. Estoy convencido de que tiene ganas y que va a esperar nuestra propuesta. Otros clubes aprovechan este estado. Lo basan todo en el dinero. El dinero no garantiza títulos. El ejemplo son los que hacen estas ofertas. Mucho dinero. Y no han ganado la Champions. Hablando del Paris Saint Germain. Habló también sobre la marcha del usuario del Barcelona. Le pareció equivocada y dijo, aparte del tema profesional, le ha dolido que se vaya a un competidor atlético. Que un goleador como Luis se marche a un rival. Eso no lo entiende nadie. Leo es un ganador. Ningún jugador es eterno. Se sabe que tiene una relación de amistad. Pero si se lo dices, la forma de marcharse es importante. Luis merece una manera de decir las cosas. Es el tercer máximo goleador de la historia del club. No se puede hacer todo por teléfono. Leo eso lo nota. Lo percibe. Si vamos a perder a un punta como Suárez que se vaya a Estados Unidos. No a la Liga Española. Encima está haciendo goles. Leo reclama respeto, conocimiento, profesionalidad. Se ha ido Neymar y Leo ha seguido siendo el mejor. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Laporta al diario Le. Vamos en más dirección chicos. A ver cómo ha ido el partido de Liga entre el Betis y el Barcelona. Victoria de los culés. Dos goles a tres. Se adelantó el Real Betis por medio de Borja Iglesias en el minuto 38 de partido. Empató Lionel Messi en el minuto 59. Víctor Ruiz en propia puerta. Puso por delante al FC Barcelona. El propio jugador empató para el Real Betis. Y en el minuto 87 finalmente Francisco Trincao puso el 2-3 definitivo. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman esta noche en el Benito Villamarín. Con Marc-André Ter Stegen en portería. Con Óscar Mingueza como lateral derecho. Jordi Alba por la izquierda. Lenglet y Araujo como centrales. Medio del campo para Busquets. Ricky Puig. Miralem Pjanic. Y arriba Griezmann, Brad White y Dembélé. Salieron durante el transcurso del partido. Leo Messi, Pedri González, Francisco Trincao, Frenkie de Jong y Samuel Untiti. Por tanto bastantes rotaciones por parte del holandés. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 8 Betis, 12 Barcelona. Tiros a puerta 5 para los locales, 4 para los visitantes. Posesión 36% para los andaluces, 64% para los catalanes. Faltas 21 para Betis. Betis, 7 para Barcelona. Acierto en los pases, 81% Betis, 91 Barcelona. Tarjetas amarillas, 1 para Betis, 3 Barcelona. Ninguna tarjeta roja. Fueras de juego, 1 para los verdiblancos, 4 para los azulgranas. Saques de esquina, 3 para los locales. Y 5 para el Barcelona. Por tanto chicos, con esta victoria. El Barcelona sigue en segunda posición. A 7 puntos de un Atlético de Madrid que tiene que jugar mañana. Por tanto el Barcelona con dos partidos menos. Como decimos, a 7 puntos del líder. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.